Hola y gracias por confiar en Fusion. Quiero explicarte cuál es el nuevo programa de beneficios para los clientes fieles de nuestra compañía. Fusion premia la fidelidad del consumo constante y que ya hiciste de nuestras bebidas parte de tu vida. Recuerda que las bebidas Fusion están creadas para el consumo libre y constante. No son medicinas ni fármacos. Están registradas en más de 20 países como alimentos, alimentos funcionales. Entonces, para calificar a ser cliente Gold, tú necesitas acumular por lo menos cuatro compras consecutivas. Digamos que el primer mes compras un termote y te llega a tu casa. El segundo mes compras el segundo termote, luego un tercer termote y con la compra del cuarto termote te llegará un quinto termote de regalo. En el fondo estarás pagando cuatro termotes y recibiendo cinco, pero lo que vamos a premiar es el consumo constante. Cuatro termotes y te llega un quinto. Ahora puede ser con cualquier producto Fusion de 20 puntos en adelante. Sí, puede ser con cualquiera de estas bebidas. De esa manera eres cliente Gold y podrás recibir cada cuatro compras una quinta caja gratis. Ahora, para ser cliente Platinum no necesitas tener las cuatro compras, sino solamente tres. Compras una caja, un paquete de 20 puntos, un segundo y un tercero. Pero estas tres compras necesitan estar en autoenvío. El programa de suscripción Fusion te permite conectar tu tarjeta de débito o crédito al sistema para que las compras sean mensuales y automáticas. Tú puedes configurarlo de la manera que tú gustes, pero si en el primer mes tu tarjeta se debita, Fusion se debita de tu tarjeta 20 puntos por lo menos, 20 puntos el segundo mes y 20 puntos el tercer mes, se te activa una cuarta caja también de 20 puntos en ese mes. Entonces estarías pagando tres y recibiendo cuatro. Es más o menos como un 25% de descuento. Puedes verlo así. Fusion me regala una cuarta caja o a la larga en el tiempo estoy comprando con 25% de descuento. Así que eso es fantástico y te invito a acceder a cualquiera de los programas. Cliente Gold con compras manuales. Cuatro compras consecutivas, por lo menos una al mes para la quinta gratis. Y cliente Platinum es a través de la suscripción al autoenvío. Consigno mi tarjeta en el sistema y automáticamente me llegan mis productos a mi casa. Cuando ya pasaron tres meses de compras consecutivas, entonces tengo mi cuarta caja de regalo. Coméntale a la persona que te envió este video y dile de qué programa quieres ser parte. Cliente Gold o cliente Platinum, lo que a ti más te convenga. Muchos éxitos.